¡Gracias! Muy, muy temprano exigió a Canales. Aquí otra jugada y nuevamente Canales en forma correcta. Parragués, Tudor, Parragués, gran jugada, 11 minutos de la primera fracción. El centro vuelve a Tudor, el voleo y el Beto Acosta lanzándose al piso para empalmar con pierna izquierda una pelota dificilísima. Y logra el éxito a través de este gol, 11 minutos de la primera etapa. Ahí está lo difícil que Acosta lo hizo fácil y el festejo que se está imponiendo a través de Acosta en Católica. Retamar y la gran contención, desviación mejor dicho de Patricio Toledo. Aquí la falta de Lepe a Puebla que lo mira y vean lo que ocurre. Pedro González, Lizama, la pelota llega a Lepe y Héctor Puebla va fuerte y recibe ahí la primera tarjeta amarilla. En el minuto 41. Pedro González la jugada más discutida. Marcelo Álvarez toca el balón, vean, ahí lo toca. Y después llega Ardiman, es falta del defensor. Iván Guerrero no lo advirtió. Pedro González protestó y tuvo. Acosta Cornejo. Insiste el lateral derecho de Cobreloa. Este altercado. Y tarjeta amarilla para Fernando Cornejo. Garcés que trata de calmar los ánimos. Y atención con esta jugada. Tupper, pelota en profundidad. La pelota da un defensor. Se le marca fuera de juego a Tudor. Iván Guerrero hace continuar. Y después sanciona el fuera de juego. Termina así la primera etapa. Segunda etapa. Y esta posibilidad a través del cabezazo de Juan Silva. Que salva Patricio Toledo al minuto de juego. Y después viene esta otra jugada. Canales que no le da bien a la pelota. Gorocito que la recupera. Habilita a Lucas Tudor. El enganche para su pierna derecha. Y es el 2 a 0 para Católica al minuto de la segunda fracción. Ahí vemos la habilitación de Gorocito. El enganche de Tudor. Y la pone ahí al primer palo venciendo a Canales. Ese es el momento en que no le da bien. El arquero de Cobreloa. Y desde otro ángulo. La misma jugada para el segundo gol de Católica. Y ahí como que estaba todo solucionado para Católica. 2 a 0 en el marcador al minuto del segundo tiempo. Y con 10 hombres Cobreloa. Cobreloa. Pero atención con esta jugada. Cornejo es el que la pellizca ahí. Dos toques. 3. Juan Silva. 4. Retamar. 5. Cornejo. 6. Marcelo Álvarez. 7. Y cuando todos esperaban que la defensa pudiese evitar. Un golazo por parte de Héctor Puebla para Cobreloa. Y es el 2 a 1. Minuto 11 de la segunda fracción. Y comienza a complicarse el partido para Católica. Insiste otra vez Cobreloa. Ardivan en el despeje. Retamar. Muy cerca. Por sobre el travesado. Gorocito. Cambio de juego. Para Tuper. Tuper en el centro. Tudor que no alcanza a empalmar en forma plena a la pelota. Y Canales salva a Cobreloa. Marcelo Álvarez. Que fue una pesadilla para la defensa de Católica. Marcelo Álvarez. Y alcanza Lizama a salvar. Acosta en gran jugada individual. Lo derriban. La tarjeta amarilla para Héctor Puebla. Pero como ya tenía. Es expulsado. Minuto 22 de la segunda fracción. Sergio Vázquez. Que intenta sorprender a Canales. Y casi lo logra. Gorocito. Canales con los puños. Acosta. Y Barrera. Que reemplazó a Lucas Tudor en el minuto 24. El 3 a 1 para Católica. A los 35 de la segunda fracción. Ahí la repetición. El rechazo. De Canales. Acosta en la habilitación para Barrera. Hace pasar la pelota por sobre el arquero de Cobreloa. Y logra el 3 a 1 minuto 35. Vuelvo a repetir. De la segunda fracción. Y al minuto siguiente. Esto. Gorocito. Pasa en profundidad. A Barrera. Vean el centro. Y el empalme. Ahí. A la altura del penal. De Alberto. Acosta. Para el 4 a 1. Golazo. Por la limpieza. Por la habilitación de Gorocito. Por el centro de Barrera. Y por el empalme de Alberto Acosta. Ahí. Con pierna derecha. Sin duda. Con una seguridad total. Y 5 minutos después. Gorocito. En el tiro libre. Sergio Vázquez en el control. Con el pecho. Ahí está la repetición. Ahí está el control. Con pierna derecha. Bate. A Leonardo Canales. Y es el 5 a 1. Con que Católica doblegó a Cobreloa. Los festejos. Y el final del partido.